En el april, que hoy la población cubana incrementa el consumo, porque ahí se han detectado una gran cantidad de personas hipertensas. ¿Cuál es el consumo en el april en el país, por ejemplo? Todos los meses se consumen 42 millones. Ese es el consumo mensual, 42 millones. Nosotros en meses no hemos podido dar, en algunos meses no hemos podido dar los 42, pero hemos dado 28, hemos dado 36. Pero para poder minimizar esos problemas, también hemos tenido que solucionar dificultades que hemos tenido con los materiales de envase. Nosotros en el en el april, los meses de febrero hasta mayo, estuvimos porque el en el april se envasa a luz a luz. O sea, es una lámina compleja de aluminio con otra lámina de aluminio. Y entonces había déficit. Y entonces empezamos a estudiar, trabajar con el PVC y aluminio. Y entonces esto nos dio la posibilidad que pudiera llegar el material. Y si no hubiéramos tenido eso, eran cuatro meses que se hubiera afectado a la población. Tenían la materia primero entonces, pero no tenían cómo envasarlo. Entonces, hay situaciones que hemos tenido con el material de envase.